Dale, pégate, que no te pare nadie Todo el mundo bailando La gente prendía, estamos celebrando Todo el mundo vibrando Esto no termina, apenas está empezando Y la chamita me miró, se pegó, lo movió Vio la vuelta, me besó, se inspiró, se soltó Bailando la rompió, me envolvió, me gustó Esto no termina, apenas está empezando Mano arriba, ahora aquí, tumbe la tambora La mano en la cintura, prende la locomotora Mano arriba, ahora aquí, tumbe la tambora La mano en la cintura, prende la locomotora Pégate un poquito, déjate llevar Dame otro besito, tu labio quiero probar Tu cuerpo sudadito, me voy a rebalar De aquí pa'lante ponme el casco que nos vamos a estrellar Todo el mundo bailando No